Imagina, tu luna del río, un hueso de besa, son las miliciosas besas que imagina, todos de esa forma de ir. Imagina, tu luna del río, todo al final, con cada bandido que imagina, todos de esa forma de ir. Imagina, tu luna del río, todo al final, con cada bandido que imagina, todos de esa forma de ir. Imagina, tu luna del río, todo al final, con cada bandido que imagina, todos de esa forma de ir. ¡Gracias!